Después de un tiempo de conocerse y pues de ir dando pasos en este proceso, ustedes han llegado hoy ante el altar de Dios a consagrarle su amor y esta decisión de compartir su vida. La verdad pues sí me uní a ti porque tú eres muy especial, te quiero mucho. No hay persona con la que me sienta más feliz, más saludable que contigo. Hagan de este una decisión exitosa porque es feliz, honrense uno al otro.